Muy bienvenidos, buen día, estamos acá en vivo desde la Nación Más, en vivo desde la Nación para tratar de sobrevolar este mundo que nos toca, pero de una manera más optimista, tratar de pensar el mundo pospandemia, tratar de ver los proyectos más innovadores que hay a nivel global. Pero si querés entre lo que llamamos como los tres o cuatro ladrillos principales con los que todo el mundo juega en este Lego, vos lo mencionabas antes, hay uno que es fundamental y probablemente el que sostiene todos estos procesos de transformación, que es la información y la gestión de los datos. Ahí es donde, parado sobre esa capa, es donde está mucha de la inteligencia que va a permitir tener esta dinámica distinta. Este modelo actual donde podemos colaborar en forma remota rompe esta barrera o este mito de que tenemos que crear toda la innovación en el mismo edificio y en el mismo lugar. Hay alguien que piensa, desarrolla, está el laboratorio. Bueno, hoy la verdad que ya hace un par de años se viene trabajando con ecosistemas de innovación mucho más amplios, donde se conecta la academia, la investigación, empresas pequeñas, en una forma de conectarse y cada uno aportar una mirada. La medicina de precisión hoy por hoy no es solamente la medicina de encontrar un medicamento, sino encontrar herramientas que permitan encontrar al paciente ideal para esa tecnología. Argentina está creciendo tanto lo que es contactless, propiamente dicho, esto de pagar por cercanía o con códigos QR. Así que creo que vienen muy bien todo lo que es el uso de pagos digitales. Pero lo más importante que yo aprendí es que hay una buena tolerancia al fracaso. Entonces uno puede probar en tanto y en cuanto aprenda y creo que esa es la clave del éxito en la innovación. El martillo y la danza. Me gustaría cerrar con la idea de danza. En un sistema complejo, como también lo ha dicho Sebas Campa, que seguramente hablará un poco después de todo esto, nos obliga a danzar con la realidad. Ante la imposibilidad de establecer planificaciones duraderas y consistentes en el tiempo, tenemos que bailar con lo que viene, con el contexto, con un proyecto y con una postura. Pero la danza es lo que se viene. Como dice la bengala también, como demuestra Pueyo, no solamente sirve para iluminarnos a nosotros, sino para convertirnos en punto de referencia de otros. Hay que abandonar aquellos desarrollos, aquellas iniciativas que solamente se encaran porque le gusta a un directivo o a un gerente le parece que es una buena idea y hay que empezar a basar las decisiones en datos concretos, ni siquiera haciendo focus groups o preguntándole a los clientes, sino poniendo productos mínimos y conceptuales en el aire y viendo cómo los clientes se comportan. La revitalización de la creatividad y la imaginación de las personas como base del éxito. La creatividad está en las personas. La tecnología puede generar un valor adicional. Pero solamente si la creatividad en la escencia que viene de las personas por fuerte, encienden esa mecha. Es quizás el aprendizaje más importante del mundo que se viene. Nadie puede competir con alguien que se divierte haciendo lo que hace y de eso se trata la economía de la pasión. Hoy en día la gente le está valorando mucho la experiencia. No el buen producto, el ir a un lugar y que te atienden bien. Y que realmente hoy elegís qué hacer. Yo creo que hay un espíritu más colaborativo y una responsabilidad por realmente traer la solución. Y creo que lo interesante acá son los distintos mecanismos que se están ensayando para justamente encontrar la solución, que en algún momento seguramente va a venir. Yo creo que la gran lección de la pandemia es un gran recordatorio de que todos estamos conectados y que somos más fuertes cuando nos reunimos o estamos unidos. A través de la innovación es la única herramienta posible que vamos a tener para una agricultura sustentable y que genere alimentos sanos para todos. Y creo que la tecnología lo que nos va a permitir es ir hacia la personalización de la demanda, que es un rol que cumplía el panadero de toda la vida y que hoy tiene una nueva oportunidad para podérselo brindar al consumidor. Y después hay mucho de pensar, de pensar el futuro, que para mí también es tecnología. Es imaginarse cómo aplicar las herramientas que dan las otras personas, los diseñadores, los programadores, para construir mundos. Para mí innovar tiene que ver con simplificar. A ver, muchos de los problemas son simples, pero como humanos los sobrecompletizamos, ¿no? Entonces, para mí un buen innovador tiene que ver con hacer las cosas complejas. Creo que justamente innovar es tener como esa visión creativa de unir los lazos que a veces no están unidos y encontrar esa cosa nueva que muchas veces está ahí o mismo lo lleva uno de por dentro y que simplemente es darle exterioridad. Es decir, el primer mandamiento de la innovación es la libertad. Coincido. Es decir, para decirle a alguien que no tiene que hacer algo. Hoy recorrimos la innovación desde lo más pequeño hasta lo más grande. Partimos con un dato que es importante para tu empresa, para vos. Solo 5% de las compañías ya tienen una visión de trascendencia digital pura. Un 33% más invierten en tecnología. Descubrimos todos los espacios desde una panadería tradicional que logró armar una empresa que genera congelados y que te distribuye directo el pan para que lo tengas calentito en tu casa por producto de la pandemia, pero que le generó un negocio de una escala muy superior. Nos metemos en Disney para ver qué es la fórmula, cuál es la fórmula de una de las compañías en todos los rankings como la más innovadora a nivel global. Y lo que nos dijeron es, el cuento es el mismo, pero lo contamos distinto. La emoción sigue siendo la manera de generar empatía. La manera en la cual nos relacionamos hace que redescubramos la infancia pero con la tecnología como el principal disparador para que esto ocurra. Fuimos a una velocidad un poco más lenta con el elogio de la lentitud y la experiencia. Recorrimos con Seba Campanario la economía de la pasión y vimos con Carlos Pérez que, ojo, que a veces todo se parece pero tiene que ser distinto. Y volvimos a las fuentes con Ferran Adrián. Fijate lo importante, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo no soy quién para decirle a otro qué no tiene que hacer. Yo hago mi camino. En este país signado por gente que marca uno u otro qué hacer o qué decir. Del lado de la grieta que vos estés, ¿cuánto más fácil es con libertad? La base para innovar. De eso se trata. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos muy pronto aquí con Comunidad de Negocios.